Y ayer el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con vecinos de la Avenida República para escuchar sus peticiones. Los representantes vecinales plantearon propuestas de trabajo al mandatario para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa zona de la ciudad, a las cuales el gobernador se comprometió a darles puntual seguimiento.